Y, tu mamá la voy a ver ¿Cómo pediste que me amé? Si tú no te quieres ni a ti Me quedé sin haberla nada Porque todo te lo di Te aprovechaste tú de mí, de mi cariño Con los ojos vendados fui tu niño Pero son cosas del amor Allá arriba hay un dios ¿Para qué va a ver estoy yo? Estoy seguro que tú me las pagas Nadie se va leyendo nada Te di la mejor versión de mí No ganaste cuando yo pedí Nunca me engañaste, fui el tonto que creí Allá hay un dios Pero no soy yo Seguro que tú me las pagas Nadie se va leyendo nada Te di la mejor versión de mí No ganaste cuando yo pedí Nunca me engañaste, fui el tonto que creí De qué vale tenerte Si no puedo tocarte Creo que es mejor que no tenga segunda parte Aunque me huela tengo que alejarme Antes mi soja era perfecta Pero no la verdad era la correcta Tírate todo mi amor, la mierda Voy a alejarme, espero que lo entiendas Allá arriba hay un dios Pero no soy yo Seguro que tú me las pagas Nadie se va leyendo nada Te di la mejor versión de mí No ganaste cuando yo pedí Nunca me engañaste, fui el tonto que creí Muchas veces te dije que antes de hacerlo Tenías que pensarlo muy bien Este amor de nosotros le hacía falta Ganas y deseos también Que a mí me importabas tú A mí no me importaban las cien Que a mí me importaba como tú me veías No como las otras me ven No ganaste cuando yo pedí Nunca me engañaste, fui el tonto que creí Oye mira, niñita tú me partes Pero déjate el mensaje ese Otro pa' lo que te hace el hombre Otro pa' lo que te mete el trece Y po, 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 po Agónate con la luciera Oye que dispara a ti yo dile con Fuego con todo mundo Mirame si me entiendas que tú Pero no soy yo Seguro que tú me las pagas Que se va bebiendo nada Te di la mejor versión de mí No ganaste cuando yo pedí Nunca me engañaste, fui el tonto que seguí Oye mira que Somos matitos Levantamos pa' las mujeres Con esta inquietita Y eso es lo que te duele Estas las sacamos de borrón Con los cuatrocientos y me paré en la banca Danillo me que visito DJ con Perro con la tranca Oye Matiero de William en el 40 En los homos Me bateate Te ade Te ade Te ade Te ade Te ade Te ade Te ade